Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, espero que estén todos muy bien. Quería compartirles un poco de cómo fue mi segunda clase de tie-dye, que es pintura de telas. Lo pasamos muy bonito, amigos, conversamos mucho, socialicé bastante, la verdad que me encantó mucho la clase. Y nada, ojalá que vuelvan a tener una clase así, que sea bonita, porque me ha servido para conocer gente y todo, ¿no? Y como que adaptarme un poco más a este país. Así que amigos, espero que les guste y nada, bienvenidos a este vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los que yo hice, los patrones que yo hice. Algunos salieron bien, otros no tanto, pero practicando es cuando vas a mejorar la técnica y todo. Pero muy divertido, amigos, de verdad que me divertí muchísimo, conversé mucho, socialicé más que todo. Y fue una muy bonita experiencia. Hay que sacar fuerzas de donde sea, porque la bendición está emocionada con su santo y pues se entiende, ¿no? O sea, cuando uno es niño, su cumpleaños es algo maravilloso y quiere celebrarlo. Pero en realidad siempre, o sea, siempre, yo al menos siempre, sea la edad que sea, soy feliz con mi santo. Entonces, nada amigos, vamos a hacer ahorita las sorpresas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, así que estamos empezando a hacer todas las decoraciones y todo, así que nada amigos, esperemos que todo salga bonito, es algo súper íntimo, la familia y unos cuantos niñitos de acá, que Ruchan ha invitado a algunos amiguitos que ha hecho acá, y nada amigos, vamos a pasarla muy bonito, les cuento. He invitado a Wuhan, he invitado a los chiquitos del departamento, y bueno, les cuento que aquí en India ahorita están en exámenes finales los niños, hasta el 20 de marzo son exámenes, entonces justo hoy los niños salen a la una de la tarde y mañana tienen un libre para estudiar, entonces mi cuñada me dice, puedo hacer que vengan los niñitos, me dice, pero están en exámenes, me dice, así que van a venir de hecho un rato acá a estar con Ruchy, después de estudiar seguramente, sí, para jugar y todo eso, así que nada amigos, vamos a ver. A ver Ruchy, como este fue mi cumpleaños, estamos haciendo todo esto. Ruchy, sí, con mucho amor. Yo cumplí a seis años. Sí, Ruchy. ¿Quieres que te voy a hablar de Ruchy, no? Decirme. La puti me va a ayudar, y mira la tía como trayéndole su chocolate al otro cumpleañero, ahí está. Ruchy, ¿qué se dice? En serio, creo que voy a llorar de Ruchy. Creo que voy a llorar de Ruchy. Sí, sí. Mi papá me ayuda mientras yo estoy cocinando acá. Pijama, con su pijama, que hablo con su piñata. Acá está la piñata. Amigos, yo había puesto ahí un cuadro, había hecho como un collage, pero se me cayó un cuadro. Bueno, acá está ya la decoración, y acá falta la torta y unos capas. Amigos, acá me estoy encomendando y adiosito, porque nunca había hecho tanto pulado. Y, este, ¿qué pasa? Que normalmente se hace a olla presión, y yo no tengo a olla presión, aparte que ya me da un poco de temor usarla. Y, bueno, estoy haciéndola en esta ollita, y nada, amigos, ojalá que granee, que salga. Si no, auxilio. Amigos, actualización. Tuve, acá empezó a crecer, entonces cambié. Acá cambié, lo partí en dos, y, bueno, ahorita está como que, según yo, ¡ay! Está graneando, miren, está graneando ahí. Creo que vamos bien, creo que vamos bien, vamos bien. Así que, lo voy a dejar acá unos 10 minutitos, ahí para que agarre un... Como que sude, ¿no? Para que sude, y al fuego más bajito posible, amigos. Y, nada, raita, antes de taparlo, miren, me encanta. Está todo, pareciera que me ha salido bien. Está riquísima. Lo que pareciera que me ha salido bien es el arrocito, así que, nada, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va con este arrocito. Y, nada. ¿Qué tal está? Hoy me ha salido bien bacana. A buena hora lo cambié y lo puse en los dos. Pucha, qué agrade... Está increíble, parece, de verdad, no es por pañarme ni nada, pero parece de restaurante. Está bien rico mi pulado, mamá. Está, como dicen bien, a una mujer envidia. Sí, o sea, nada que envidiar, a la mano de una hindúa. Lo hice con esto, con masala de biryani y con una masala de... que son como para tipo de carnes, o sea, pollo, ¿no? Y no me ha salido tan picante, pero está buenazo de sabor. Y mi raita está rica también, mamá. Ya me va a volver. Mi raita también está buenazo. Así que ya recogí la tortita, así que ahora la voy a... Se las voy a enseñar, amigos, un ratito. Bueno, amigos, me río para no llorar. Tengo noticias. Tengo una actualización de la torta. Pues ustedes saben que acá hace calor y, este, pues, se les salieron los ojos a la torta. El Minion se quedó sin ojos, así que nada. Que Dios nos agarre confesados y que, pues, no sé, lo he metido al frigider, a la torta, a ver si un milagro nos salva. Pero bueno, ya. Ya. Es como que lo que pedí versus lo que me llevó. Mi momento más humilde. Nada, amigos, vamos a ver qué onda. Yo cambié de pastelera porque la chica que me hacía los, todos los, que me ha hecho todas las tortas hasta el momento, desde que llegué acá a India, este, se quedó sin ayudante. Entonces no estaba tomando pedidos y, bueno, por la necesidad tuve que irme con otra chica que también hace este tipo de tortas. Bueno, esperemos que esté rico, esperemos que esté rico. Solo decirles que acá en Darward solamente hay dos personas, o sea, dos negocios que se dedican a las tortas temáticas. Una es Niki y la otra es esta chica que se llama Dipa. Entonces, este, lo demás son las tortas normales que tú compras en las panaderías y eso, ¿no? Estas son como que tortas caseras, así. Así que, bueno, nos vamos a ver y... Y que sea lo que tiene que ser. Ya le he dicho a Ruchan, que sea lo que tiene que ser. Igual nos vamos a divertir. Igual vamos a estar felices. Se acabó. Ay, Dios mío. Las tías, la abuelita, las tías, todas, le han regalado oro. Soy rico. Oh, su madre. A ver, enséñame. Wow. Oh, su madre. Vamos a abrir la enfrente de todos para ser. No, no, guárdalo mejor, hijo. Vamos a ir a la casa conmigo. Go, 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 go. Sit down, sit down, sit down. Hi. Eso, mi amor. Dale, dale a la abuela, que es otra invitada. Al abuelo. Al abuelo, ya tomaron los amigos, papá. Estamos esperando a que lleguen ya los demás invitados, porque acá espera. Y ya cantas Happy Birthday, sirves la comida y ya goodbye. Así es, así. No, pues, pero hay que bailar un ratito. Bueno, amigos. Salud con Sprite. Salud con Sprite. Y bueno, la tortita, amigos, ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bonita. Esperemos que esté rica el sabor. Y bueno, ya. Supongo que sí. Así es la vida. A veces pasan cosas imprevistos. Esos son problemas temidos. Así que nada, ya estamos ahí. Lo que importa es el sabor, señora. No es lo que yo le dije a ella, pero miren, yo había comprado estos cupcakes y había comprado estos toppers. Y bueno, ahí le hemos dado un poquito de vida, aunque se ha salido el ojo ahí y ya. Gracias. Hola, gracias por venir, papá. Hola. 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 Ven, ven. Ven. Ven, ven, ven. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No esperaba que esto se ve así! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Gurban! 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 Y nos vemos en el próximo video amigos ¡Un besote! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Bye, bye! Gracias por ver el video.